Bienvenidos al INEN, todos los años son muchos los niños y niñas que desfilan por esos pasillos, pero hoy les queremos hacer una gran invitación para que vengan y vean por ustedes mismos lo maravilloso que es nuestra institución. Gracias por ver el video. Mi nombre es Encien Natalia Duarte Román, mi nombre es Alejandra Quintero Moreno de Clado 62. Y a nosotros lo que nos gusta del INEN es que cuenta con muchas zonas verdes y también con librería, enfermería, restaurante y muchos servicios que nos pueden ayudar. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaén Morales. Soy el rector de la institución educativa INEN Manuel Murillo Toro. El día de hoy nos encontramos invitando a toda la sociedad ibaguereña y tolimense en general para que venga a estudiar aquí a nuestra maravillosa institución donde contamos con un programa académico interesante y una de las últimas incorporaciones a este programa educativo es la oferta del programa técnico en la modalidad de ejecución de programas deportivos en asocio con el SENA. Le permitirá dar a la doble titulación y si alguno de ustedes tiene deseo de ser deportista o ya lo es, ya se encuentra en Deporte Federal, venga acá por favor, comparta con nosotros, prepárese en el INEM y potencie su actividad deportiva. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, si quieres pertenecer a nuestra familia INEMITA, ven y matrículate ya.